Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río. Naranjo en flor, y en esa calle desvío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al final darse un pensamiento. El fume de naranjo en flor, promesa mala de un amor que se escapó en el viento. Después, qué importa de después, toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Entre mi vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. Que le habrán hecho bizarros, que le habrán hecho, para dejarme en el pecho. Un gran dolor, dolor de vieja armonera, canción de silla, con un pedazo de vida. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al final darse un pensamiento. Un gran dolor, perfume de naranjo en flor, promesa mala de un amor que se escapó en el viento. Después, qué importa de después, toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Entre mi vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. ¡Gracias! ¡Gracias!